Alonso Yeque, abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso Yeque, abogados, patrocina La Voz del Faro. La Voz del Faro ¿Qué tal? Buenos días, Juanjo. Aquí estamos. Hay que especificar, hay que aclarar que hoy solamente nos van a poder seguir a través de la radio, a través del 89.8 de su FM, porque las emisiones en directo ahora mismo se centran en el Pleno, que se celebra en el Palacio Autonómico, el Pleno de la Asamblea, y del mismo modo, tanto en nuestra web como también en redes sociales, en Facebook, pues ahora mismo lo que se puede seguir en directo es el debate parlamentario que está habiendo sobre el orden del día, que también aprovecharemos hacia el final para tratar algunos de los temas que han ido trascendiendo a lo largo de la mañana, porque comenzaba a las nueve y media, o sea, que ya llevan más de un par de horitas allí discutiendo asuntos que nos atañen a todos los ceutíes. Pero, Monse, te propongo para comenzar, y recuerdo que luego esta tertulia se va a poder consultar en diferido a través de YouTube, en el perfil de Faro Televisión, te propongo para comenzar, pues bueno, esa nota de prensa que la ciudad autónoma remitió ayer a los medios de comunicación y que hoy ha sido portada de la edición impresa del periódico El Faro, además de titular de portada, y es que los presidentes de las dos ciudades autónomas, Vivas e Imbroda, pues se reúnen mañana miércoles 18 de abril, se reúnen con cuatro ministros, además de con la vicepresidenta del gobierno de Mariano Rajoy, del gobierno de la Nación. Sí, como tú bien has dicho, bueno, yo creo que a estas alturas todo Ceuta conoce ya también, no es la primera vez, ¿no?, que tanto la ciudad, nuestra ciudad autónoma como la hermana de Melilla, caminan juntas, ¿no?, o de la mano al menos, por temas que les atañen, aunque no son exactamente iguales, perdón, iba a decir exactamente qué es lo que decía a mi hijo cuando era pequeño, y se me ha pegado. Pero, bueno, está claro que hay muchísimas cosas comunes, ¿no?, asuntos importantes y destacados. Y, bueno, ya me han mantenido también reunión por separado con el presidente del gobierno, y según comentan en la nota de prensa, bueno, pues este es el resultado, ¿no?, esta reunión mañana, pues con cuatro ministros, ministros con los asuntos fundamentales, pues eso, que atañen a las dos ciudades. Entonces, ampliamente las primeras páginas del faro para esta noticia, que, como decimos hoy en portada, y entendemos que, bueno, pues conforme se suceda esa reunión, que creo que es por la tarde, ¿no?, si a las 16.30, pues no sé, yo creo que dará tiempo mañana seguramente a ir desbrozando lo que dé de sí la misma, y seguramente pasado también, puesto que son asuntos, como decimos, destacados. Son cuatro ministros en esta reunión conjunta con Melilla, a la que acuden también los delegados del gobierno de ambas ciudades, tanto Nicolás Fernández Cucurul como Adel Malik el Barkani. Y por parte de los miembros del gobierno de España, bueno, pues estará acompañado por el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro. Con ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ¿qué crees tú que se va a abordar? En la edición impresa del Faro de Ceuta, a lo que apunta el compañero que firma el artículo, que es Luis Manuel Aznar, son varios asuntos que están pendientes, que incumben a su cartera, como es la reforma del paso fronterizo del Tarajal, los nuevos pasos de apertura e incrementos de las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En el caso del ministro de Justicia, Rafael Catalá, pues el análisis de poder encontrar, escribe el compañero Luis Aznar, una solución al problema de permanencia de los MENA, de los menores extranjeros no acompañados. No acompañados. Con la cartera de Hacienda, con Cristóbal Montero, pues hablarán o tratarán esa suficiencia financiera, así como la financiación autonómica. Y con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, escribe el compañero Luis Manuel Aznar, que van a hablar sobre la necesidad de más personal en el sector sanitario y el gran centro sociosanitario, que no se refiere a otra cosa que a la utilización que se le quiere dar al hospital militar. Bueno, pues lo que hemos comentado, que no son temas nuevos, temas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo ya. Y bueno, insistimos en temas que son fundamentales para ambas ciudades. Y algunos de ellos, bueno, pues también sabemos que lo que concierne a las plantillas del Corpo Nacional Policía, Guardia Civil, por parte de los sindicatos del sector, bueno, pues también lo vienen demandando. En fin, insistimos, creemos que es una reunión importante destacada esta tarde allí en Moncloa. Y bueno, a ver qué va a dar de sí la misma, ¿no? Pues si te parece, Monse, pasamos a otro tema. Pasamos a otro tema y es que el puerto intenta blindar con su policía, con la policía portuaria, pues el acceso a las distintas zonas, claro, le intenta blindar frente a esa posibilidad bastante probable de que estos chicos, ya sean menas o ya sean adultos, pues se intenten colar para luego subirse como polizones a algún barco o bien colarse, hacer un doble fondo dentro de alguna batea, de algún camión, pues para conseguir cruzar el estrecho, que es por lo que llegan hasta la ciudad. Bueno, pues la noticia, lo que comentan es que se ha puesto en funcionamiento, pues tanto una patrulla fija en la zona de preembarque, por donde es el preembarque de los vehículos, y luego pues que hay otras que van realizando operaciones de patrullaje por allí, por todas las instalaciones portuarias. Sí, destaca el compañero en esta noticia firmada por Luis Manuel Aznar, ¿no?, que hay, que no hay personal suficiente, algo que también, bueno, pues todos los que forman parte de Policía Portuaria también lo han venido manifestando a lo largo de estos años, y bueno, es algo que se está dando prácticamente en casi todas las plantillas, ¿no?, lo que acabamos de decir también de la Policía Nacional y Guardia Civil. Y es la línea, es lo que indica Luis Manuel Aznar, que es el que ha ido siguiendo esta noticia, la línea que ha emprendido la autoridad portuaria, bueno, pues en los últimos tiempos, ¿no?, blindar, cuando hemos, entre comillas, bueno, pues toda esa zona, y no es un asunto baladí tampoco, porque se trata realmente al final, o al fin y al cabo, de proteger la vida, ¿no?, de todas estas personas, sobre todo también de los MENA, en fin, de todo aquel que intenta colarse y pone en riesgo incluso su vida, ¿no? Y bueno, pues la patrulla va a estar desde las seis, en el primer, perdón, desde antes del primer barco de la mañana, de las seis de la madrugada y hasta el último de la noche, a las 23.30. De momento, eso es lo que yo he entendido también, más o menos, a la hora de leer, ¿no?, la noticia que destaca el compañero hoy en el faro de la página 7, y lo tilda como una operación de choque, como decimos, que ha emprendido autoridad portuaria, ¿no? La semana pasada estuvo aquí un representante de UGT, del Sindicato Marítimo Portuario, él también, policía portuario, y lo que comentaba es que con estas operaciones de choque lo que se hace es desvestir a un santo para vestir a otro, porque lo que hacen son los efectivos que tenían, por ejemplo, pues en el Muelle España, pues los destinan a otro sitio, y ahora el flanco que queda más desprotegido, que como tú bien has apuntado, al fin y al cabo es para proteger a estos menores y adultos, pues que ocurra otra desgracia, pues resulta que ahora dejan desprotegido el Muelle de España para reforzar la zona de embarque de ferries, cuando los propios camioneros, los propios transportistas ya han alertado que muchos de ellos, donde realmente se centran para cruzar el estrecho a bordo de, como polizones, a bordo de un barco, es en la zona donde se encuentra el buque que se encarga del traslado de los residuos sólidos urbanos, es decir, que en realidad el ferry sí es una opción en la que ellos intentan introducirse de manera clandestina, pero también hay que tener en cuenta la zona en la que se… no voy a mencionar el nombre de la naviera, pero bueno, esa naviera que se encarga de llevar los residuos a la península, porque ahí es donde muchas veces, incluso recientemente, vimos un vídeo que donde se habían colado era en ese barco, o se intentaban colar era en ese barco. Así que, bueno, yo supongo que también estarán replanteándose cómo hacerlo. Claro, es que también de ese compañero, efectivamente lo que tú dices, ya no solo a la zona que estás haciendo referencia, sino también que retiran efectivos de otros cometidos para esto precisamente. Con lo cual, lo que tú has dicho antes, ¿no? De vestir a un santo para vestir a otro. Y algo que destaca o que recuerda al compañero, mejor dicho, recuerda la situación que viven, bueno, pues todos los que pertenecen a Valpuerto, en esta labor de vigilancia, tan diferente con otros puertos del resto del país, que cuando, bueno, pues por las circunstancias específicas, ¿no?, que estamos hablando de la ciudad, que cuando lo comentan, bueno, pues se quedan sorprendidos, ¿no?, de la situación que viven prácticamente a diario, ¿no? Pues sí. Ya veremos qué pasa. Son tanto, además quedó patente en una tertulia que tuvimos la semana pasada sobre la presión migratoria en el puerto, que son víctimas, tanto, en este caso, los MENA y los adultos extranjeros que hay allí, pero también otros colectivos que desarrollan allí su labor profesional, como camioneros, policías portuarios, guardia civil, policía nacional, trabajadores de las navieras, porque incluso… Afectando a la seguridad, ¿no?, de todo el mundo. Incluso a los pasajeros, porque si tú vas a coger un ferry y ahora resulta que hay un hombre en el agua, en el muelle, pues claro, el ferry no inicia la salida hasta que ese hombre en el agua es rescatado. Entonces, claro, al fin y al cabo es un lío que nos afecta. Efecto domino, ¿no? No sé si se puede denominar así. En fin, bueno, pues ya veremos qué pasa en este asunto, ¿no?, como en tantos otros. Otro tema derivado de, bueno, pues nuestra situación fronteriza es el que llevamos en la página 6 de nuestra edición impresa, que lleva por titular, es un artículo de Carmen Echarri, el porteo vetado a los ceutíes, que bueno… Ya lo habían denunciado, ¿no?, vienen denunciándolo hace tiempo, ¿no?, los jóvenes que intentan también ganarse el sustento de esta manera y que no pueden, están como en un callejón sin salida, he apuntado yo aquí, ¿no?, una encrucijada. Por donde quieran pasar la mercancía no es posible. Incluso si pasan a Marruecos, es lo que han denunciado, ¿no?, al medio se la retiran las autoridades del vecino país. Sí, es algo que ya se ha quedado en evidencia en ocasiones anteriores, tanto a pie, denunciando, bueno, pues que no les dejan por el hecho de tener pasaporte español, como también, e incluso en las motocicletas, pues también al cruzar la frontera del Tarajal y llegar a Marruecos, pues les retiraban la mercancía. Eso lo recuerdo de testimonio de ocasiones anteriores y reportajes anteriores de Faro Televisión. Y esta vez, pues, se vuelve a producir lo mismo, ese malestar en una ciudad, además, que tenemos una alta tasa de desempleo, pues que tampoco se pueden ganar la vida con este comercio transfronterizo. El siguiente tema, y cambiamos de tercio, vamos a dejar un poco de lado todo el hecho fronterizo y todas las implicaciones que tiene. Vamos a hablar de una noticia que viene en la página 8 del periódico de nuestra edición impresa, del Faro de Ceuta. El Ministerio de Educación, pues, propone que la Semana Blanca sea el curso que viene antes que la Santa, pues en el curso 2000, sería 2019, 2018, 2019, que voy a adelantar un año. 2018, 2019, sí. Bueno, yo creo recordar que esto ya se había planteado en otra ocasión, pero bueno, tampoco voy a insistir mucho en ello, vaya a ser que me esté fallando la memoria, ¿no? Pero el caso es que ahí está, ¿no? Que la propuesta es, por parte del Ministerio, es un borrador, lógicamente el calendario escolar siempre empieza así, presentando borrador, y es lo que propone, ¿no? Semana Blanca antes que la Semana Santa para el próximo curso, como dice el compañero. Y bueno, pues supongo que esto no habrá sentado nada bien dentro del ámbito de este colectivo de sindicatos y FAMPA, ¿no? Que es lo que señala al final la noticia aquí, el presidente de FAMPA aquí en Ceuta, Mustafa Mohamed, pues, y leo textualmente, dice, lamenta que se desprecia a la comunidad educativa, teniendo en cuenta que el foro es el que tiene la competencia asignada para el planteamiento del borrador. Pero, en fin, yo creo que, insisto, que no es la primera vez que hace esta propuesta al Ministerio y que, precisamente, el enfado venía más o menos por lo mismo, porque es un borrador que presenta al propio Ministerio, puesto que no tenemos las competencias. Yo no he tenido oportunidad de hablar con los compañeros que se han encargado de este artículo, pero entiendo que por el foro, se refiere al foro de la educación, que reúne a representantes de las distintas partes implicadas en todas las cuestiones educativas y también esta queja que apuntas, que hace la FAMPA, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, va en el sentido de, bueno, que, según ellos, ese calendario no se adapta a la realidad de Ceuta. Sí, sí. En concreto dice que, bueno, que proponen que se adapte el calendario escolar a las necesidades y características de la sociedad ceutí. Creo que habría que hablar con Mustafa Mohamed o bien con el compañero que se ha encargado de hacer la información para profundizar en este asunto. Pero, en mi opinión, yo creo que debe ser en cuanto a, dentro del calendario de las festividades religiosas, que existen ciertas discrepancias en cuanto a cuándo poner esos días de libre disposición, porque en el mismo artículo, en uno… Sí, aquí detalla poco ahora mismo. Comenta que los días de libre disposición, pues, van a ser los viernes, o en la propuesta, en ese borrador… En ese borrador, sí. Dice que sea los días de libre disposición, se pongan el viernes 2 de noviembre y el 7 de diciembre, creándose en dos puentes con los festivos de Todos los Santos y el Día de la Constitución, y el lunes 11 de febrero. Supongo que todo irá en función de que quizás hay ciertos colectivos que preferirían que esos días de libre disposición estuviesen en otras fechas para que tampoco la ausencia de alumnos sea tan acusada. Pero ya digo, con todo esto que estoy comentando, me aventuro, porque no he tenido oportunidad de hablar con los compañeros, pero entiendo, y conocedor de la polémica que genera siempre el calendario. En cursos anteriores, yo creo que la historia puede ir por ahí. De todos modos, la noticia, yo creo que es importante para que… Claro, para destacarla y luego va a dar de… Si no te importa, me gustaría rectificar, porque he dicho antes que la noticia expresa poco en este sentido, ¿no?, de lo que pone el borrador. No, expresarlo preciso. Vamos a ver lo que pone ese borrador, ¿no? Y así tal. Pasa que el término vaya a ser que se enfade los compañeros que han hecho la noticia, ¿no? Muchas veces el periodista es mejor. Yo de lo que opino, que se quede corto y que diga realmente los datos que tiene contrastado. No, claro, es que por eso, exactamente, es lo preciso lo que señala ese borrador. Por ejemplo, como estoy haciendo yo, que me estoy aventurando, a lo mejor es erróneo. Pero bueno, recordamos que la primera parte de La Voz del Faro también es un espacio de opinión y pueden dejar sus opiniones o, bueno, sus réplicas, tanto a través de redes sociales, a través de Facebook, pero también a través, bueno, de nuestras líneas telefónicas que, como siempre, están abiertas, pero que yo siempre olvido mencionar qué números son, que es otro problema que tengo. Seguimos a la siguiente noticia, ¿no?, lo de la avería sin comunicación telefónica a la prisión, que es curiosa, ¿no? Como esta, que yo me imagino, porque no puedo oír la voz del faro, estoy con otras labores, pero me imagino que esto lo abordasteis ayer, ¿no?, el rescate de este señor que se encontraba subido a un aparato de aire acondicionado. Ha circulado el vídeo por ahí, pero bueno, lo curioso es que lo mantienen ahí retenido todavía, porque estarán investigando a ver a qué obedecía que estuviese allí, ¿no?, si se encuentra, bueno, pues pueda estar, haya incurrido en alguna ilegalidad, ¿no?, por decirlo de algún modo. Me parece curioso la noticia, ¿no?, y el rescate ayer, que fue magnífico, como esta, ¿no?, de la avería que deja sin comunicación allí a los internos, ¿no?, de fuerte, bendizaba, de la prisión. Yo voy a recuperar un poco el tema de este belga rescatado ayer, bueno, en un séptimo piso, en la fachada, a la altura de un séptimo piso. Voy a recuperarlo porque, bueno, acabo de consultar si había alguna novedad, pero de momento los compañeros de redacción tampoco han dado ningún paso nuevo al respecto, pero, bueno, invitamos también a que, bueno, en el faro de Ceuta.es, pues puedan seguir online, pues todos los avances que se puedan dar, porque los compañeros seguro que van actualizando la información a lo largo de la mañana y de la tarde. Claro, conforme se conozca, ¿no?, en la investigación que está realizando la policía, que la avería deja sin comunicación telefónica a los internos de la prisión desde el pasado viernes, y, claro, esto ha afectado a que puedan recibir las visitas, ¿no?, que según he leído, bueno, pues se reparte entre módulos, días diferentes, claro, y no ha podido tener lugar. Y, bueno, pues Telefónica pensó que había afectado, no sé si se pensaba que podía haber sido mayor, pero no, que ha afectado a la prisión y, según destaca, es que ha sido a causa del mal tiempo. Pero lo curioso en la noticia viene al final que, según fuentes de la compañía telefónica, la señal se restablecía ayer y, sin embargo, dicen que desde el interior de la prisión aseguraron que todavía no tenían el servicio. No sé ya si hoy la tendrán, ¿no?, pero es curioso de que digan que se habían establecido y los que primero lo saben supongo que serán los propios internos y el funcionariado, ¿no? Hay que recordar que, bueno, que este, el nuevo centro penitenciario de Fuerte Mendizaba, pues, bueno, lleva apenas unos meses abiertos y era normal que este tipo de situaciones se pudiesen dar porque también las han denunciado, no en concreto, sobre una avería telefónica, pero los propios sindicatos ya también han hablado en anteriores ocasiones sobre falta de material, porque, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando pusieron en marcha el hospital universitario, ocurría lo mismo, siempre había cosas que daban fallos. Y el hospital universitario y el campus, recuerda también, el campus universitario. Y tú has dicho normal, ¿verdad?, con la línea también telefónica. Es curioso que tú has dicho que es lo normal y, claro, precisamos… Que con lo normal no quiere decir que yo lo excusa. No, no, efectivamente, que es lo que iba a apostillar yo, ¿no?, que es a lo que nos tienen acostumbrados últimamente y ya se ha convertido en algo normal para aquellos que tienen que realizar la obra, ¿no?, pero, claro, no tiene nada de normal esta situación ni ninguna, ¿no? Sobre todo con un tema tan sensible como es un interno que quiere hablar con su familia y, oye, pues… Claro, pero también es verdad que se me olvidaba que al ser un centro de seguridad la compañía telefónica no pudo acceder hasta el día de ayer. Estaban desde el viernes, estamos a martes, y fue ayer lunes cuando pudieron acceder, que es también algo curiosísimo, ¿no?, porque si se produjo el viernes, se da aviso, hay un sábado, un domingo y hasta ayer, pues no lo sé, si hay una avería y se notifica, todo tendrá un protocolo, ¿no? De hecho, no sé tampoco si afectaba a lo mejor a incluso las líneas telefónicas que tenía el resto de las instalaciones, no lo sé. Pero, bueno, cuanto menos, al menos que se conozca para aquellos que, lamentablemente, tengan allí un familiar o, bueno, estén interesados por todo lo que es instituciones penitenciarias y todo lo que rodea la cárcel, que sepan que esto fue el motivo por el que no pudieron contactar con sus familiares o bien, bueno, pues puedan estar al tanto de la actualidad de lo que ocurre en esta puesta en marcha que ya se prolonga varios meses de la cárcel de Fuerte Mendizábal. Entonces, ahí también hoy se está celebrando, como hemos comentado al inicio de esta primera parte de La Voz del Faro, se está celebrando hoy el Pleno de la Asamblea, hay varios asuntos que ya se han debatido aún… Ahí estás tú, más informado. …por lo que hemos podido saber, pues bueno, a través de redes sociales, también a través, bueno, de los compañeros, de los comentarios que hay en redacción, se han tratado, o al menos eso de lo que yo tengo constancia hasta ahora, de tres asuntos, o bueno, cuatro incluso diría yo, y luego consultaremos a ver si ha habido alguna novedad en otra. El Pleno, bueno, comenzaba con esta propuesta del consejero de Educación y Cultura, Javier Celaya, pues para la aprobación inicial tanto de los estatutos del Patronato Municipal de Música de Ceuta, como también, pues del Instituto de Idiomas de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Finalmente, pues digo, es una aprobación inicial, ha salido adelante y de este modo, bueno, pues se puede interpretar, o uno de los datos que se puede extraer, pues de esa aprobación inicial es que el Partido Popular, pues, digámoslo así, abre la vía o abre la puerta a que se puedan nombrar, pues, gerentes, tanto en el Instituto de Idiomas como también en este Patronato Municipal de Música. Otro de los asuntos que llevaba al Pleno es una propuesta del Consejo de Gobierno, pues en concreto la ha presentado Kisi Chandiramani, la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, relativa, que además esto ha sido noticia en los últimos días, relativa a aprobar la concertación de una operación de crédito por valor de 30 millones de euros, que es un dato que no viene en el orden del día, pero bueno, es tal cual la aprobación de concertar una operación de crédito para la financiación de inversiones reales y transferencias de capital. Este asunto ha sido un poco más controvertido, porque bueno, ha habido ahí cierto enfrentamiento entre el Grupo Popular y el Grupo de Caballas, enfrentamiento dialéctico en todo momento, y bueno, finalmente ha salido adelante y se van a pedir esos 30 millones de euros a los bancos para obras, que en concreto al referirse a inversiones reales y transferencias de capital, eso se trata de obras. Se lo abordaba el Faro también hace unos días la noticia de forma amplia. Pero bueno, también claro, yo entiendo que eso acarreará una serie de intereses que también tendremos que pagar entre todos los ceutíes y la protesta ante, bueno, pues esta decisión por parte del Gobierno, emanada, como decimos, del Consejo de Gobierno, pues la crítica ha venido por parte de Caballas. En concreto, si no me falla la memoria, quien ha intervenido ha sido Juan Luis Arostegui. Además, sabemos que siempre, bueno, pues esos cruces de declaraciones entre Kisi Chandiramani y Juan Luis Arostegui siempre dejan bastantes titulares, como hemos podido comprobar incluso aquí en los debates de Cope Ceuta. Bueno, pues según los cálculos que hace Caballas, pues bueno, de todos los créditos que se pidieron en el mismo sentido en el año 2016, pues no se han gastado 22 millones de euros. Entonces, lo que venía a plantear Arostegui es cómo vamos a pedir más dinero a los bancos si aún tenemos un remanente que no se gastó en su momento. Entonces, un poco de oro para ese sentido. De todos modos, yo recomiendo también que a los espectadores, a los oyentes, pues que acudan al farodeceuta.es, que acudan a nuestra página web donde podan profundizar un poco más en estos temas porque nosotros por cuestión de tiempo también nos quedamos un poco en la superficie. No llegamos a profundizar y tampoco tendría que comprobar a ver qué ha sido lo que le ha respondido la consejera. No, claro, no se puede estar exactamente en los dos sitios a la vez. Ahora mismo lo que tú dices, estás exponiendo lo que ha sucedido y de forma somera, bueno, pues hasta ahora, ¿no? En cuanto a las propuestas de los grupos políticos llevados hoy allí al Pleno de la Asamblea, pues tenemos por parte del PSOE, ha sido Manuel Hernández, secretario general de los socialistas, quien ha presentado, bueno, pues la urgencia de realizar una actuación integral en la barriada Príncipe Alfonso y, en concreto, una información que firma Luis Manuel Aznar en nuestra edición digital. Ahora sí voy a remitir a la edición digital. El Gobierno, el Gobierno del presidente Vivas ha afirmado que el Príncipe ha sido la barriada donde más se ha invertido. Yo me imaginaba la respuesta, porque se viene hablando de la inversión del Príncipe desde hace mucho y en la línea de la oposición, pues siempre la misma, que hay que invertir allí. Entonces, la respuesta era la que más o menos cabía esperar, ¿no? Y me imagino que con todos los datos de toda la inversión allí. De hecho, ahora he aprovechado tu intervención para leer que quien ha intervenido ha sido el consejero de Fomento, Néstor García, y ha aludido a que en los últimos años se han invertido más de 22 millones de euros y que dentro de los fondos FEDER se decidió por parte del Gobierno que los 12 millones del programa destinado a barriadas más degradadas fueran de manera integral a Príncipe Alfonso. La oposición, claro, pues discrepa totalmente y, bueno, lo que han manifestado, como destaca el compañero Luis Manuel Aznar, es que no existe preocupación por parte del Ejecutivo de Vivas sobre la situación que hay en la barriada. Sí, sí. Y además las tienen a todas las barriadas. ¿Y te parece, Juanjo, por si querías precisar algo puntual, que tú eres el que maneja el tema, y si no, luz y oscuridad porque son casi menos 25 y luego tienes invitado? Pues creo que la luz, o al menos también esto es una propuesta por parte de la compañera Úrsula Alcázar, para que nos le vamos a quitar mérito también, para que ella también está al tanto de la actualidad, de lo que ocurre en el día a día Ceuta, nos ha propuesto, además yo creo que de manera bastante acertada, pues que destacásemos que el drogotest ya es una realidad. Recordamos que es el drogotest, pues esa prueba que te hace la Guardia Civil, la Policía Local, vaya, alguien que se encargue del tráfico, una autoridad que se encargue del tráfico, pues para comprobar en caso de accidente o porque te lo requieran en un control, en el caso de la Policía Local va a ser en caso de accidente porque lo van a llevar los agentes de atestados, comprobar si estás bajo los efectos de una sustancia estupefaciente. Entonces, bueno, desde ayer se utiliza este aparato para accidentes y conducciones bajo aparentes signos de consumo por parte de la Policía Local y para nosotros la luz, porque aunque han tardado varios meses desde que adquirieron el equipo, finalmente se han decidido a ponerlo, si no en la calle, al menos a ponerlo en marcha. Pues hay que sumarse, lo que ha dicho el compañero, que Úrsula también está ahí siempre pendiente de todos los temas y ya que ha apostillado la idea o la luz en este caso, yo me sumo también, lógicamente. Y ya, bueno... La oscuridad, tú sabes que normalmente no la doy nunca, ¿no? Pues como vamos corto de tiempo, yo también la voy a pasar por alto y lo que vamos a hacer, si te parece, Monse Taboada, es anunciar que a continuación, una menos cuarto, el espacio, la entrevista, vamos a tener como invitado a Guillermo Martínez, senador por Ceuta y, bueno, poco más que decir, más allá de que a continuación vendrá el programa El Escaparate, en Cope Ceuta y a las 2 y 20 también en nuestra radio, pues El Informativo. Así que, sin más que añadir, muchas gracias, Monse Taboada, muy buenas tardes, buenos días, esto siempre como quiera cada uno y nos vamos a despedir hasta dentro de, bueno, apenas 10 minutos, estamos de vuelta. Realizamos confirmación borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso Yeque, Abogados, patrocina La Voz del Faro.